Hola amigos de Ráfaga Deportiva, mi nombre es Rafael Rojas y pues les voy a dar mi opinión al respecto del grupo de México que nos tocó, ya en estos momentos se definió. Estamos en el grupo F con Suecia, Corea del Sur y nos va a abrir el campeón del mundo, el equipo de Alemania. Es un grupo de la muerte completamente, siento que México se tiene que preparar de la mejor manera posible al 1000%, no al 100, al 1000% si quiere calificar a la siguiente ronda de la Copa del Mundo de Rusia 2018. Es unos durísimos rivales, la verdad que bueno que nos tocaron esos rivales potentes, dos europeos y un asiático. Si bien es cierto es que conocemos a Corea como juega, que son rápidos, veloces, con mucha conducción de la pelota, pero se defienden mal. Entonces ahí es donde puede aprovechar México ese partido que yo creo que en ese segundo partido puede ganar. En el de Alemania ese va a ser clave muy importante y muy 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 importante ganar ese partido que esperemos que sea, pero con un empate yo creo que sería primordial iniciar ese camino del mundial. Si quiere aspirar a algo importante a la siguiente ronda en octavos de final México. Y el último partido con Suecia que va a estar muy duro, se defienden bien, que es su capacidad que tiene este equipo europeo, pero puede competirle de tu a tu México. Si se decide, si se prepara bien para estos tres partidos del mundial, o sea estos siete meses que le restan para prepararse. Si se prepara al 1000% enfocado a lo que realmente quiere jugar Osorio y que no se descuide atrás, que sea efectivo y eficiente a la hora de atacar y defender. México puede avanzar a la siguiente ronda como segundo de grupo. Yo creo que esa es la posibilidad que tiene México para avanzar. Segundo de grupo primero, yo lo veo imposible, pero esperemos que así sea y eso es lo que yo pienso acerca del grupo de México y que tiene posibilidad de avanzar, pero como segundo lugar de su grupo. Así que si te gustó este video, pues dale manita arriba, suscríbete a mi canal, sigue todas mis redes sociales y con gusto ahí dale a la campanita para que te lleguen mis videos. Así que yo te mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!